Fren, estamos aquí en una gráfica diaria en el futuro del E-Mini, el S-P500, muy interesante lo que ha pasado esta última semana tan tensa, fíjense como el volumen incrementa un poco, pero eso también fue debido y tuvo su explicación porque prácticamente casi a finales de la semana pasada hubo muchísimo roce entre el presidente Trump y las redes sociales, lo cual las redes sociales o las acciones de las redes sociales bajaron bastante, Facebook, Twitter y eso hizo que el jueves fuera un día bien atípico, de hecho el jueves hubo una vela doji de manera importante. Aquí la podemos ver, indicaba que pudiera ser que el mercado pudiera bajar de manera importante nuevamente hacia la línea 200, eso fue lo que hizo y de ahí reaccionó de manera bastante importante al final del día viernes, entonces eso hizo que el volumen incrementara un poco y ahora estamos enfilados a ir a esta zona entre los 3100 y los 370 que va aquí hay una cantidad de vendedores muy pero muy importante. Si el mercado logra pasar este punto alrededor de los 3124, pareciera que quisiera entonces llenar el gap como se los había comentado y llegar a altas históricas en plena crisis, que cosa tan impresionante. Pero bueno, estamos preparados y eso es parte de los escenarios y son escenarios que también generan rentabilidades bien interesantes. Fíjense aquí una gráfica un poquito más a corto plazo y me insisto, el futuro elimina el SP500. Yo les había dicho a ustedes, esto fue a finales de la semana pasada, que este movimiento era muy parecido a lo que estaba pasando a final de la semana pasada y pudiera entonces pasar esta zona de resistencias. La pasa, simplemente se devuelve a la zona donde nosotros teníamos una línea de soporte importante con un área horizontal y de ahí se va a dónde? Al precio que les había marcado, al primer precio objetivo, los 3056. Se devuelve el día viernes, con todo este tema de lo que está, de la incertidumbre en la que está incluso con China, para luego con las declaraciones del presidente Trump volver al mercado a recuperar casi 60 puntos de manera importante y cerrar justamente en el precio, muy cerca al precio objetivo que les había comentado. Algo, un fenómeno muy, pero muy importante es que cada, cada y lo de aquí lo podemos ver un poquito más. Esto es una gráfica un poquito más detallada. Fíjense, este es el fenómeno que les explicaba ahorita, que era muy igual y por eso yo preveía que el mercado pudiera estar llegando. Entonces, a ese precio de 3056, fíjense cómo llegó y cada vez que llegaba rebotaba, el mercado bajaba. Fíjense, una cosa interesante y esto gris claro es como si fuera el horario no regular, es decir, desde las 4 de la tarde del día anterior hasta las 9 y media hora de apertura de horario normal. Fíjense cómo siempre el mercado a esas horas prácticamente lo iban subiendo de manera importante. Bueno, en este caso no, pero en la mayoría de los casos miren cómo el premercado sube de manera importante durante en jornadas no laborables donde no hay, no laborables no, en jornadas no regulares donde no hay tantos actores. Y eso a mí me produce muchísima, muchísima suspicacia. Y fíjense aquí como otra vez nuevamente el día viernes vuelve a pasar. Así que eso es algo importante que hay que tener en cuenta porque el mercado está subiendo. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esta gráfica bastante, bastante más pequeña y la muevo para que para que vean cómo fue lo agresivo de la bajada. Si ven la subida, es una subida como si fuera bastante por escalera y cumple el principio de que el mercado sube en escalera y termina bajando en ascensor. Sube muy lento y generalmente en este caso está motivado en horarios no regulares, algo que a mí me parece excesivamente importante. Así que cuáles son los escenarios? Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar en el mercado en esta zona tan importante de los 3.056. Si el mercado logra pasar ahí, es muy probable que llegue a los 3.058. Aquí se van a producir unos largos bien interesantes. Mientras estemos por encima de esta línea de tendencia, aquí simplemente fue un sobrepaso. Y si logra pasar los 3.100, 3.098, pudiera llegar a los 3.122. Ahora, si el mercado logra pasar con fuerza esta línea de tendencia hacia arriba, pudiera venirse con bastante fuerza entonces hasta la 2.850. Que eso para mí también es un escenario bastante, bastante probable, ya que el mercado en este momento aquí va a tener una camada de vendedores bien interesante. Así que esos son los escenarios, digamos, para el futuro del mini del SP500.